El Instituto de Acceso a la Información Pública celebró el sexto aniversario de la ley que permite a los salvadoreños conocer qué hacen las instituciones. Durante este acto se realizó un foro en el cual se destacó la necesidad de iniciar una cultura de documentación y organización de archivos. Para el Instituto de Acceso a la Información es necesario comenzar a promover la documentación de archivos en las instituciones, ya que según el comisionado Jaime Campos se ha convertido en una gran debilidad. En nuestro país no existe una tradición archivística. Si no tenemos archivos debidamente organizados, difícilmente la población va a tener acceso a toda la documentación o información que se encuentra en poder de los entes del Estado. Asegura que esta situación incluso se ha convertido en un obstáculo por obtención de información. Hemos tenido algunas controversias desde Presidencia de la República hasta las municipalidades. En general es bastante extendido lo que hay que hacer en el país sobre el tema de los archivos. Agregó que por el momento aún existen dependencias de Estado que no cuentan con oficiales de información, problema que debe subsanarse lo más pronto posible. Más de 150 instituciones del Estado a partir de los lineamientos que ha dictado el Instituto han nombrado a su oficial de gestión documental y archivos. Sobre la elección de los nuevos comisionados, Jaime Campos espera que todo se haga en los tiempos estipulados ya que él es uno de los funcionarios que van de salida. Para Teleprensa Canal 33, Alonso Castillo.